Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a una nueva edición de Panoramas de Evasión. Como muchos saben, este sábado es nuestro día, el Día de la Mujer. Para eso hay diferentes actividades y entre ellas en el patio Bellavista. A partir de las 12 del día habrán diferentes actividades como música, arte e historias de mujeres. Habrá muestras de cerámicas, telares, óleos y una clase de yoga que será a las 12 del día. Mientras que a las 20.30 tocará el dúo Sandy Rose que presenta sus versiones de clásicos de los 60 y 70 de artistas como Nina Simone, Derronetz y Nancy Sinatra. Y para los amantes de la música y en especial la música más clásica, un gran concierto se celebrará este fin de semana, el domingo, en el Parque Bicentenario. Amor Sin Barreras, West Side Story en concierto se presentará de forma gratuita a partir de las 20 horas en el Parque Bicentenario. En esta oportunidad tocarán una versión en concierto de esta historia de amor cuya película fue ganadora de varios premios Oscar y además fue estrenada en Broadway en 1957. Y para los amantes del cine y quienes estuvieron pendientes de los Oscar, este jueves recién pasado se estrenó Dallas Buyers Club, una película que tuvo bastantes premios en estas nominaciones. El film que premió mejor actor en los Oscar a Matthew McConaughey y Jared Leto en su rol secundario cuenta la historia de Ron Woodruff, un electricista y cowboy de rodeo. En 1985 descubre que padece de un virus desconocido. De pronto, Ron se sorprende a recibir un diagnóstico de VIH positivo y le dan 30 días de vida. Sin embargo, él no aceptará una sentencia de muerte. Diferentes panoramas para todos ustedes para que aprovechen este fin de semana. Nosotros nos vemos en una próxima edición aquí en Panoramas de Evasión.